Los hombres Gomba regresaron y esta vez atacaron la Rambla en San Borja. Es una empresa tan grande, con tanta seguridad que pone. Si les ocurre eso, imagínense a nosotros en las calles. En tan solo 15 segundos, destruyeron una tienda y arrasaron con lo que había al interior. Nos dejen show porque la verdad no, un lugar donde hay igual seguridad, porque ahí sí tienen seguridad en la parte de la entrada, en el mall. Entonces imagínate, ahí roban y aquí que no tenemos iluminación, no tenemos ni siquiera seguridad. Entonces, ¿dónde estamos? Aquí en San Borja no era muy usual eso. La modalidad es que están tomando ahora, sí, es muy lamentable. En el centro comercial La Rambla suelen caminar cientos de ciudadanos para realizar sus compras. Sin embargo, cuando las puertas se cierran, quedan a merced de la inseguridad. A las 5 de la mañana, dos sujetos destrozaron las mamparas de la tienda de Movistar para llevarse costosos iPhones y otros móviles de alta gama. Vienen con una coomba, toman las cosas y se llevan los equipos. Es totalmente falta de seguridad, pues no, porque si han entrado acá, supuestamente que hay cámaras. Sin embargo, estos ladrones no habrían manipulado la caja registradora, ni tampoco la computadora. Al percatarse del hecho, personal de Serenasco alertó a la policía, pero hasta entonces, la banda escapó en segundos. El ladrón también habrá estudiado esos movimientos de en qué momento no hay vigilancia en la madrugada, me dice usted, ¿no? A las 5 de la mañana. Claro, a las 5 de la mañana todavía está desolada esta zona, pues no. Según información de la policía, las pérdidas superan los 30.000 soles. Desde entonces, la atención se ha apoderado de los vecinos, quienes refieren que esta modalidad de robo no era común en el distrito. No, no era muy usual eso, ¿no? La modalidad es que están tomando ahora, sí, es muy lamentable. Muy triste, sobre todo para la gente que está constantemente en la calle caminando, ¿no? Entre las empresas, qué sé yo, estamos muy expuestos. Años atrás era imposible ver que en las calles hayan tanta inseguridad, ¿no? Más que todo ahora con la migración de extranjeros, que han traído esas técnicas que tienen para esta delincuencia que estamos viviendo. Sin embargo, quienes temen que se replique esta modalidad son los negocios aledaños. Tienen que cerrar un poquito más temprano, porque como a veces uno, por el temor de que vengan, pues no, como es de noche, peor, la oscuridad y todo eso. Claro que todos los negocios lo afectan. No se ha escuchado eso antes, pero lamentablemente creo que es por lo que está oscuro, pues. Y bueno, el alcalde y la policía, pues tienen que trabajar para sacar todo lo malo. El temor aumenta al recordar los últimos robos bajo la misma modalidad del combazo, que parece solo haber hecho una pausa. Por ejemplo, hace unas semanas, un grupo de delincuentes fueron capturados por la Policía Nacional, tras intentar reventar las lunas de una lujosa joyería en Miraflores. Ya nosotros le estábamos siguiendo los pasos. Ante esa situación, cuando ellos intentan reventar la luna de estas joyerías, suenan las alarmas de manera estrepitosa y de inmediato se dan a la fuga. Se tiene conocimiento que son como aproximadamente 12 delincuentes que iban a perpetrar este ilícito penal. Al hacer un repaso sobre estos hechos, hay que situarse nuevamente en Miraflores. Debido a que en marzo, 10 delincuentes rompieron las mamparas de la tienda iShop en el Óvalo Gutiérrez para llevarse teléfonos y laptops. Aunque suene increíble, semanas después y en el mismo distrito, las cámaras captaron a dos ladrones pateando las lunas y así llevarse costosos equipos tecnológicos. A las 6 de la mañana, estos delincuentes rompieron la mampara que se ubicaba en este punto para llevarse un autorrefractor valorizado en 7 mil dólares y un lenzómetro cuyo costo es de 8 mil soles. Pero no puede ser que un sitio donde haya vigilancia, supuestamente vigilancia, pase estas cosas. El hecho también ocurrió cerca de las 5 de la mañana, cuando no estaba el personal. Va a depender de la interpretación del policía o del fiscal. Oye, este es hurto, el monto, pero está bien, pero es hurto. No hay daño contra la persona. Ha sido a las 5 y media de la mañana, pero ¿a las 5 y media es de día o es de noche? No, es de día. Entonces, es significado, súmale eso, todo el contexto de corrupción que hay. Este es ligado como un delito simple, le dan su comparecencia. Pero eso no es todo, porque durante el mes de diciembre, dos sedes de Movistar fueron víctimas de los hombres comba, quienes se llevaron miles de soles en aparatos tecnológicos que estaban en las vetrinas de exhibición. Todo indica que la madrugada es el nuevo horario de los hombres comba, ya que así evitan toparse con testigos e incluso hacer uso de la fuerza. Por eso, los ciudadanos esperan que las autoridades diseñen un nuevo plan para combatir esta modalidad de robo que actúa en cuestión de segundos. Gracias.